Los alumnos y alumnas del Colegio San Sebastián están celebrando esta semana diversos actos con motivo de la Feria del Libro. Ayer, organizado por el AMPA Mercadillo, los escolares pudieron conocer las últimas novedades que les presentaron las papelerías de Coen. Aunque son muchas las nuevas incorporaciones literarias adaptadas a su edad, ellos lo tienen claro a la hora de escoger género. Los niños siempre triunfan dinosaurios, princesas y todas las novedades que tú traigas, ellos al final terminan siempre siendo clásicos. Tú puedes tener todo el mostrador y al final se van todos a las princesas y a los dinosaurios. Entonces los papás son los que tienen que intentar meterle otro tipo de libros, pero les llama la atención eso. Después ya es lo que vayan comprando, lo que vayan leyendo. Los niños ahora mismo que están más con la patrulla canina, con Frozen, ya los libros estos que más les gustan a ellos. Les gustan mucho estos tipos de libros y además que se les ve muy entusiasmado con tantos libros y se ve que les gusta. En estos últimos años la evolución en géneros literarios ha sido muy importante para edades infantiles, aunque ellos siguen prefiriendo los clásicos de toda la vida y los dibujos animados que estén de moda. El de Caperucita Roja. ¿Y ese de qué va? Me suena a mí de algo. De un lobo que una niña iba por el bosque y un lobo se la encontraba y se la quería comer. ¿Y qué pasó al final? ¿Se la comió o no? No, no, no. No de Spiderman ni de fútbol. ¿Por qué te gusta Spiderman? Porque son de superhéroes. ¿Y qué poder tiene Spiderman, por ejemplo? Lanzarte las arañas. ¡Historia que nos sirven para... ¡Historia que nos sirven para... ¡Historia que nos sirven para... ¡Historia que nos sirven para...